Digan todos después de mí, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción, en nosotros los creyentes. Amén. 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 de pequeño lo he hecho, le he dicho a Dios, dame sabiduría, dame sabiduría. A veces me da risa porque cuando la gente pide, cuando la gente pide, se acostumbra a pedir puras cosas materiales, se acostumbra a pedir puras cosas que se acaban. Dame carro, tantos carros que hay, usted no sabe que los carros tienen una duración. Dame un teléfono, en tres, cuatro años ya no sirven para nada. Dame una esposa, ahí le mandó la esposa y ella quiere divorciar. Dame hijos, ya no sabe ni qué hacer con los hijos. Dame un trabajo, Dios lo pone a pasar trabajo. Dame un empleo, ya quiere renunciar. Todo lo que pedimos, cosas materiales. Pero me llama la atención porque el versículo 4 de Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 4, dice Salomón le ofreció, le dio, le regaló, fue al templo y sacrificó mil, mil sacrificios, mil. Los sacrificios eran ovejas, bueyes, palomas, toros, animales. Y cuando Dios vio que Salomón era generoso, dijo, nah, a ver Salomón, llamaste mi atención. ¿Qué quiere? ¿Qué le doy? ¿Qué va a llevar? Pida. Dijo Salomón, no, no quiero nada. Yo tengo, mire, todo lo que tengo. Pero dame sabiduría. Miren cómo dice el versículo 4, Primera de Reyes 3, 4. En aquellos días, el rey Salomón fue al... ¿El qué? El rey Salomón. ¿El qué? El rey Salomón. Era el rey. Era el que tenía. ¿Qué necesitaba el rey? David le dejó todo para construirle un templo a Dios. David, el papá, peleó, luchó, entabló un combate. Para que Salomón estuviera tranquilo. Se murió David. Le dejó el reino a su hijo Salomón. Se hizo rey. Era un muchacho que tenía todo. Era un muchacho que tenía dinero, mujeres, fama, fortuna. Era conocido. Le tocaba puro gobernar. Gastarse el dinero que el padre le dejó. Gastarse la fortuna. Hacer lo que él quería. Y dijo Salomón, tengo bastante. Dios me ha bendecido con mucho, con mucho, con mucho, con mucho. Ah, lo primero que voy a hacer es ir a dar gracias a Dios. Y Salomón, ahorita lo va a escuchar, se fue al templo. Con lo mucho que tenía, le dijo, papá Dios, aquí hay de lo que tú me diste que no lo merezco, aquí te lo ofrezco. Oigan. Fue al santuario, fue al templo, fue al templo, fue al lugar donde Dios estaba. Nosotros que no tenemos ni donde caen los muertos, nosotros que no tenemos nada, ni a la misa vamos, ni al templo vamos, ¿cómo vamos a agradarle a Dios? ¿Cómo vamos a obtener de Dios bendiciones? Se da cuenta porque hay personas que tienen mucho y Dios les sigue bendiciendo. Se da cuenta porque hay personas que tienen bastante y Dios les sigue multiplicando. Se da cuenta, una vez estaba yo en la parroquia y llegó una persona, me dijo, padre, lo invito, lo invito a mi finca. Quiero que haga una misa para el campo. Le dije, bueno, vamos, tal día, tal fecha, tal hora, yo lo vengo a buscar. Y llegó el señor en su carro, bien bonito, fue a buscarme con su esposa. Y por el camino me contó la historia de su vida, cómo había nacido desde cero, cómo había venido, cómo había hecho. Y me dijo, todos los años, mientras que usted esté aquí, usted es el nuevo párroco, usted es el nuevo sacerdote, queremos invitarlo a celebrar la misa. Porque queremos darle gracias a Dios. Ah, pero después de la misa va a haber un compartir para todos los que vayan. Mandé a matar dos animales y ya los tengo preparando. Llegamos, aquello era full de gente, había carne, había comida, había compartir bien bonito. Terminamos la misa y me dijo el señor, padre, venga, yo le voy a pagar a usted. ¿Cuánto le debo? Yo le dije, nada. No, padre, no, 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 yo quiero agradecerle a usted, yo le dije, gracias por la, yo había llevado todo el grupo, había llevado a toda la gente que trabaja conmigo en la iglesia, más para comer. Y como eran comelones, nada, nada, venga para acá. Me llevó allá donde tenía las vacas, los toros, me dijo, escoja cualquier animal que está ahí. Y yo le digo, aquel que es el más grande, lléveselo, padre, venga a lo buscar. Me regaló un toro grandísimo, que después lo dimos a la gente en las ollas solidarias, ese que le vamos a dar a la gente para que coma. Y el señor me decía, me dio una lección porque decía, usted es el ministro de Dios, yo anualmente le digo a Dios, señor, lo que el padre escoja, eso se lo doy. Cualquier animal que quiera, el que necesite que se lo lleve. Y vengo a hacer una misa y quiero agradecerle. Y una vez al año hace eso y todavía lo sigue haciendo. Y durante el tiempo que estuve allá, lo hacía. Y me dejó muy impresionado. Oye, que nosotros le demos gracias a Dios como hizo Salomón, como hizo aquel hombre. Pocas personas, contadas con los dedos. Porque todos lo queremos para nosotros, todos queremos que nos hace falta y no queremos compartir con el prójimo. Los mil sacrificios que Salomón, ahorita dice la palabra, va a ofrecer, era para compartir con la gente. Pero lo primero que hizo Salomón fue buscar el templo, buscar las cosas de Dios, teniendo riqueza, teniendo fortuna. El papá le dijo, ¿se acuerdan? El papá le dijo, David le dijo, mire Salomón, ten ánimo, sea un hombre, cumple los mandamientos de Dios. Y Salomón le hizo caso al papá, ahí está, buscando a Dios. Oigan. A ofrecer sacrificios. El número. Y ofreció mil holocaustos. ¿Cuántos? Mil holocaustos. Mil holocaustos, mil sacrificios, mil animales. Para que el pueblo comiera, para que todo el pueblo se sintiera bien. Salomón ayudó al pueblo y fue uno de los reyes más sabios, más entendidos y mejores del mundo. Porque fue generoso con su pueblo. Pero no solo eso, sino que dijo, Señor, aquí está mi sacrificio. Y no fue a presentarle unas migajas. Fue a presentarle mil. Miren, cuando usted vaya a llevarle flores al Santísimo, no agarre las más feas. Agarre y presentele, llévele unas flores bien bonitas. Cuando usted vaya en la ofrenda, en la misa, no agarre las monedas y va y las tira ahí, las pone. Ahí está, padre, tome las moneditas. ¿Para qué le sirven? ¿Para hacer peso y bulto? No. Agarre de lo mejor que tenga y colóquelo en la ofrenda. Cuando usted vaya a ayudar a un pobre, no vaya a buscar allá la ropa toda vieja, rota, comida y que tiene sucia y mugrosa. Agarre de la nuevecita, de esa que tiene etiqueta y dásela. Cuando vaya a ofrecerle algo a Dios, ofrézcale a Dios siempre lo mejor. Que cuando Dios se da cuenta que hay hijos agradecidos que le ofrecen lo mejor, dice, a ver, ¿qué necesita? ¿Cómo le ayudo? ¿Cómo le sirvo? Señor, te di esto, está bien. Me conquistaste, me diste de lo mejor. No de lo que te sobraba, de lo mejor. Y las oraciones serán escuchadas. Las oraciones serán escuchadas. Dentro de poco vamos a entrar el tiempo de cuaresma. 14 de febrero, miércoles, ceniza. Y vamos a escuchar lo que significa la limosna, la ayuda. Salomón fue y teniendo de todo, le dio, le dio. También me encontré una vez en la parroquia con un hombre muy rico. El techo de la iglesia estaba cayendo. Y teníamos que arreglarlo. Y me dicen la viejita, padre, hay un señor que tiene bastante, que nos puede ayudar, que nos puede colaborar. Vamos a pedirle. Yo le decía, pero si sabe que la iglesia está cayendo, ni a mí sabían. Vamos, padre, me insistieron. Me fui. Y me fui y llegué para allá. Y cuando llegué, estaba el señor, me recibió. Bienvenido, padre. Padre, siéntese, se puso a hablar, me mostró todo, tenía bastante, todo, todo, todo. Y como ya estaba hablando mucho, le dije, mire, yo vine aquí por un motivo. Yo quiero agradecerle toda su generosidad. Tengo un compromiso ahorita. Yo vine por un motivo. Estas mujeres que están aquí, me dijeron que viniera donde usted, a hacerle una solicitud. A ver, padre, ¿cómo le ayudo? Bueno, el techo de la iglesia se está cayendo. Necesitamos arreglarlo. Es un hueco, un agujero que tiene y ya va a llegar el invierno, va a caer agua. ¿Será que usted nos puede ayudar? Claro lo que necesita. Me dijo, ay, padre, pero es que usted sabe que ahorita las ventas están bajas, que no se puede. Yo quiero colaborarle con algo, pero después se lo mando, ahorita no. Yo le dije, mire, señor, gracias, yo vine solamente a buscar una ayuda. Me dijeron que venía. A eso fui. A eso vine, a buscar una ayuda. Si usted no puede en este momento, yo lo entiendo. Pero yo tengo que irme. Pero, padre, quédese y charlamos otro día. Yo no tengo tiempo para charlar, ya habíamos hablado como dos horas. Yo me tengo que ir. Y no ayudó en nada. No ayudó. Nunca llegó la ayuda que prometió. Así hay gente que tiene de todo, tiene de todo, pero no comparte con nadie. Es lo que llamamos pichirre, tacaño, mezquino. Codo no le da a nadie. Salomón ofreció mil holocaustos. Y con eso, mire. Sobre el altar. Una noche, estando él dormido en aquel lugar, se le apareció el Señor y le dijo. A quien le dio, a quien le ofreció, a quien le regaló sobre el altar. Por eso, la ofrenda que nosotros demos, debe colocarse ante la... Y ustedes ven, no es la forma que hacen en otros lugares, pero por lo menos en esta capilla. Cuando es la misa con las personas, le digo a la gente, y el que quiera presentar su ofrenda, venga, y aquí colocamos una cestica. En estos días que celebremos la misa, le voy a decir que lo muestren, para que usted vea cómo se recoge la ofrenda aquí. El que quiera presentar su ofrenda, que se ponga de pie y la presente. Y la gente viene ante el altar y coloca su ofrenda. Traen arroz, traen pastas, traen azúcar, lo que quieran, y presentan su ofrenda. Eso es la ofrenda, de lo que yo tengo, de lo que Dios me ha dado. En otras iglesias no lo pueden hacer así porque son muy grandes, no puede todo el mundo venirse para acá, entonces pasan la cesta para que usted coloque su ofrenda. Cuando Dios vio la ofrenda de Salomón, que eran mil animales, él apareció en sueños. Salomón, pídeme lo que quieras. Y le dijo, te voy a dar lo que tú quieras, píde lo que usted quiera, pida a Salomón por esa boquita que le voy a dar todo lo que usted quiera. A ver, pida. Y yo te lo daré. Salomón le respondió, Señor, tú trataste con misericordia a tu siervo David, mi padre, porque se portó contigo con lealtad, con justicia y rectitud de corazón. Salomón, más aún, también ahora lo sigues tratando con misericordia, porque has hecho que un hijo suyo lo sucede en el trono. Si tú quisiste, Señor y Dios mío, que yo, tu siervo, sucediera en el trono a mi padre David, pero yo no soy más que un muchacho y no sé cómo actuar. Señor, este coroto que me ha dejado mi papá es mucho camisón para Petra, es mucho para mí. Usted trató con generosidad a mi papá, mi papá supo gobernar y a mi hija murió mi papá y me dijo, Salomón, hazte un nombre, ten fortaleza, camina en los caminos de Dios y toma el coroto. Me dejó el reino, yo soy un muchacho, yo no sé gobernar. Usted ofreciéndome aquí más dinero, más problemas, más oro, más problemas, más propiedades, más problemas, más guerras, más problemas. Yo soy un muchacho. Miren, la oración, la conversación que tuvo Salomón con Dios. Soy tu siervo. Te estoy sirviendo a ti, mi papá me dijo que te sirviera, yo le estoy haciendo caso a mi papá y estoy sirviéndote. Y me encuentro perdido en medio de este pueblo tuyo tan numeroso. Mi papá me dejó un pueblo grande, numeroso, yo no sé qué, yo no sé cómo gobernar. Me encuentro perdido, me encuentro... Salomón se expresó con Dios. Dijo, Señor, el pueblo tenía hambre, el pueblo tenía necesidad y vine ante ti, te ofrecí mil holocaustos para que el pueblo comiera. Yo no sé cómo llevar al pueblo, yo no sé cómo manejarlo, yo no sé cómo dirigirlo. Estoy ahogado, soy un muchacho. ¡Socórreme, Señor! ¡Auxílame! ¡No me dé más! ¡Tengo mucho! Por eso te pido... Lo único que le voy a pedir, Señor, que es lo que yo necesito... Mire, y aprendamos de Salomón. Aprendamos de Salomón. Porque a veces pedimos una casa y esa casa nos la invaden, nos la quieren quitar o se nos daña o no la podemos pagar y ahí nos estamos ahogando porque no sabemos cómo salir del problema de la casa. O pedimos un carro y Dios nos concede el carro y después lo repuesto y no sabemos cómo arreglar ese pedazo de carro porque está dañado. O pedimos a Dios un trabajo y Dios nos concede un empleo y Dios nos dio el empleo y después queremos renunciar al empleo. Y, Señor, dame una esposa. Y ahí usted anda con su esposa que ni siquiera puede cargarla, ni siquiera sabe cómo llevarla. Y pobre mujer sufriendo y usted sufriendo y padeciendo. ¿Quién lo mandó? Está pidiendo esposa. O pedir una esposa o pedir hijo. Pedimos a Dios cosas que ni siquiera sabemos cómo hacer. Pedimos a Dios fortuna que ni siquiera sabemos cómo llevar. Salomón le dijo, le voy a pedir unas cosas, Señor. Miren, petición de un hombre rico a Dios. Petición de un rey que gobernaba a Dios. Petición de un hombre que lo tenía todo, que no le faltaba nada. Pero aún teniéndolo todo, dijo, aunque tenga todo esto material, hay algo más importante que Dios me puede conceder. ¿Y qué era? Que me concedas sabiduría de corazón. ¿Qué fue lo que le pidió? Sabiduría de corazón. Sabiduría de verdad, de corazón. Sabiduría de corazón. Tengo todo, no me falta nada. Esclavos, esclavas, carruaje, dinero, propiedades, bienes de todo. Pero lo único que me falta, Señor, para guiar a este pueblo que me diste es sabiduría de corazón. Concédeme eso. Y miren, que eso le impactó mucho a Dios y le sorprendió mucho a Dios. No seamos tontos, no seamos bobos. Pidiéndole a Dios puras cosas materiales, pidiéndole a Dios cosas que se las lleva el viento, cosas que cualquier persona, cualquier gobierno nos las puede quitar, cosas que se acaban, que se destruyen, que se quemen. Cosas materiales es lo que le pedimos a Dios. Salomón le pidió a Dios sabiduría. Y aprendamos, cuando pedimos sabiduría a Dios. De corazón, para que sepa gobernar a tu pueblo y discernir entre el bien y el mal. Pues sin ella, ¿quién será capaz de gobernar a este pueblo tuyo tan grande? Oigan lo que viene. Al Señor le agradó que Salomón le hubiera pedido sabiduría y le dijo. Yo pensé que usted quería más platica, yo pensé que quería más cosita material. Mira, me pediste sabiduría. Ay, te acordaste de mi pueblo. El pueblo mío que yo rescaté, el pueblo mío que yo quiero tanto, el pueblo mío. Ay, Salomón, la pegaste. Le diste en el clavo donde era, en el dedal le diste. Ahí era, el pueblo a que yo amo, al que yo quiero. ¿Usted lo quiere gobernar? Al Señor le agradó eso. A Dios le agrada que andemos preocupados por el prójimo y a Dios le agrada que le pidamos sabiduría. Y a nosotros nos gusta pedir cosas materiales. ¿Cómo la ve usted que tiene lente? ¿Cómo pediste lo que me agrada? Oigan. Por haberme pedido esto y no una larga vida ni riqueza. No pediste larga vida, no morirte nunca, no pediste riquezas. Ni la muerte de tus enemigos. No pediste que tus enemigos todos murieran. Sino sabiduría para gobernar. Sino que pediste sabiduría para gobernar. Yo te concedo lo que me has pedido. Ahí tienes la sabiduría. Me lo pediste, ahí te lo doy, Salomón. Te doy un corazón sabio y prudente. Sabio y prudente será tu corazón. ¿De qué manera? Como no lo ha habido antes ni lo habrá después de ti. Serás el rey más sabio. Y dice la Biblia que Salomón, si seguimos leyendo más adelante, era el hombre más sabio del mundo. Hasta la reina vino a ver la sabiduría de Salomón desde lejos. Sus joyas, sus platos, sus vasos, sus arqueros, sus escudos. Todo era de oro, era valioso. Dios le concedió sabiduría para conquistar, para resolver, para hablar para todo. Te daré un corazón tan sabio como no lo hubo nunca. Y nunca hubo un rey más sabio que Salomón. Te voy a conceder, además, lo que no me has pedido. Tanta gloria y riqueza que no habrá rey que se pueda comparar contigo. Y dice la Biblia que en el tiempo de Salomón, la plata no valía. La plata eran como las piedras. El oro era barato. Las joyas, todo era económico. Porque había tanto en ese país que Dios se lo concedió. Hoy la palabra de Dios nos enseña, sencillo, a dejar de estarle pidiendo mugre a Dios, a dejar de estarle pidiendo tantas cosas materiales. Pidámosle sabiduría. Porque la sabiduría nos ayuda a resolver problemas. La sabiduría nos ayuda a salir adelante. La sabiduría nos ayuda a perseverar. La sabiduría es la gracia que Dios concede en el corazón del hombre para poder resolver sus problemas, para poderle iluminar cuál es el buen camino. Pero eso sí, si ustedes y yo le damos a Dios algo, le damos a Dios primero, le retribuimos a Dios tantas bendiciones. Dejemos de estarnos quejando. Nadie es tan pobre que no pueda regalar nada. Nadie es tan pobre que no pueda darle nada a nadie. Nosotros tenemos y a veces tenemos y escondemos y guardamos y la caleta y guardamos y guardamos y guardamos y no somos capaces de compartir con nadie. Y Dios está esperando que ustedes y yo seamos generosos. Salomón fue generoso con el pueblo. Le sacrificó a Dios mil holocaustos para darle de comer al pueblo, para darle de comer a la gente. Y Dios dijo, este es el hombre que quiero yo. Lo haré un hombre sabio y recto, con un corazón que jamás ningún otro rey se le pueda comparar. Y así lo hizo. Que la palabra de Dios.